Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo y en mi cabeza y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tu rareza Pero quiero más, yo quiero más Y no puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Que sepa lo que te quiero Y aunque no quieras volver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara ¡Gracias! 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 Invencible, inestructible, tu nacimiento sin fin. Más allá del amor, más allá del dolor, más allá de la vida, tu nacimiento sin fin. Más allá del amor, más allá del dolor, más allá de la forma. Más allá de los chakras, más allá de tu alma, más allá de la duda, inconquistable, inimaginable.